Hasta ahora eran sobradamente conocidas las virtudes de la miel y también el trascendental trabajo de las abejas para la subsistencia del ser humano. Pero ahora además pueden ser la solución a muchos problemas físicos. Una forma alternativa de terapia en la que la gente se acuesta en camas sobre colmenas ha hecho furor en Lituania. La técnica se utiliza para aliviar el dolor y tratar las dolencias con la energía creada por las abejas al batir sus alas. Comencé a interesarme por el mundo de la terapia con abejas hace siete años, cuando tuve algunas molestias en la espalda. Me interesaban los centros terapéuticos de este tipo que había en Ucrania y decidí visitarlos y probar con el novedoso método. La técnica me ayudó a aliviar mi dolor de espalda, así que empecé a recomendársela a otros. A pesar del escepticismo de algunos, cientos de personas han probado la terapia en los últimos meses. Además, quienes prueban el inusual tratamiento creen que el aire alrededor de una colmena puede reducir la presión arterial y aliviar las dificultades respiratorias.